En octubre del año pasado, Tiempo y Espacio le informó acerca de una persecución ocurrida en el centro de la ciudad, luego de que un sujeto que después fue detenido, desafió a elementos de la policía estatal lanzando vivas al aire frente a ellos en una avenida de la capital. El tipo fue sentenciado a pasar dos años preso. Se trata de Yoxan Misael D., de 20 años de edad, quien la madrugada del 13 de octubre del año 2023 prácticamente esperó a que una patrulla de la policía estatal pasara frente a él en la avenida Lázaro Cárdenas y comenzó a disparar al aire utilizando su pistola 9 milímetros. Los agentes fueron para abordarlo y el tipo inició una persecución en la que incluso una patrulla chocó contra un vehículo particular en un cruce del centro de la ciudad. Sin embargo, la alerta emitida a diversas corporaciones permitió asegurar al sujeto que fue detenido y entregado a la Fiscalía General de la República. Después del proceso correspondiente, fue sentenciado por el delito de uso ilegal de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y el Ejército, por lo que tendrá que pasar dos años en la cárcel, además de pagar lo equivalente a 34 unidades de medida y actualización. Con imágenes de Brian Hernández, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.